Este es Pablo, guía turístico a nivel nacional, estamos a la orden para los servicios que necesite como guía turístico con 15 años de experiencia. Usted puede venir a Nicaragua a visitar las Isletas de Granada, la ciudad colonial de Granada, la isla de Ometepe que tiene dos volcanes interesantes conectados por el centro, uno activo y otro dormido, dentro del gran lago de Cocibolca, el gran lago de Nicaragua. También una cosa que no se puede perder es el volcán Masaya donde se puede ver la majestuosa entrega de la naturaleza de la lava. Una experiencia muy interesante que solamente queda media hora en la ciudad de Managua. Las ciudades como León son coloniales muy bonitas, también tenemos experiencia en tours y actividades en el área de Guanacaste, Costa Rica, actividades muy bonitas. En todo lo que es Honduras, como Comayagua, La Ceiba, Pico Bonito, Robatán y lo más impresionante de Centroamérica son las ruinas de Copán. Entonces mi nombre es Pablo, cualquier cosa que ustedes necesiten, servicios turísticos durante los últimos 15 años, muchos años de experiencia. Si usted necesita ayuda, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Gracias.